Música Esto va a representar un beneficio para toda la población de esta comunidad y para el país Se va a eliminar mucho o casi todo lo que es el robo de ganado Se va a eliminar mucho o casi todo lo que es el contrabando O sea, vamos a tener un país más seguro La prioridad número uno es las personas que viven en un lugar donde se va a conquistar Entonces esas personas se van a buscar un lugar, se van a construir una vivienda decente donde ellos van a vivir Y lo segundo, los dueños del terreno, ahora, se hizo una evaluación Se ha hecho una evaluación, si usted ve las casas, las casas tienen una numeración que indica que ya fue levantada, ¿verdad? Esto es igual que la gente del terreno, se hizo un trabajo serio Ahora viene un decreto, estamos esperando ya que salga, de la instalación de utilidad pública de la tierra Para entonces poder responderle a ellos, bajarle, hacerle un cambio por tierra en otro lado Pero la realidad es que ya esto comenzó Música Música